Es una persona que se encarga de que por nosotros, o sea, si pasa lo que le damos un poquito la boca, pero que no pasen los años, ¿cuál sería así bienvenida? Buenas tardes, ¿cuál sería? 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 Bueno, felicidades de parte de todo el equipo. En primera hora, dime, perdón, vamos a las demás que están por ahí, así que sí, 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 sí.